Mirando al cielo Yo me acordaba que soñaba Con estar ante tu gloria Y pensaba ¿Cómo reaccionaré en el momento Que yo esté frente a tu toro? Y los cielos comenzaron a romperse Y un sendero tan brillante pude ver Una luz que me llamaba y me decía Bienvenido entre el gozo del Señor Y mientras caminaba Escuchaba a los ancianos decir salto Luces que brillaban en lo alto Y al final de mi camino estaba el Rey Y caí mostrado A los pies de aquel que dio por mí su vida Ya no había sufrimiento Nada me afligía Solo pensaba en adorar su nombre Pues estaba Ante su gloria Ante su gloria Mi sueño de estar Frente a tu trono se ha cumplido Contemplar tu gloria Contemplar tu gloria Y hermosura Ángeles rodean tu presencia No hay nada mejor Que estar a tus pies Y mientras caminaba Y mientras caminaba Escuchaba a los ancianos Los ancianos de sus santos Luces que brillaban en lo alto Y al final de mi camino estaba el Rey Oh, mi Rey Caí mostrado A los pies de aquel que dio por mí su vida Ya no había sufrimiento Nada me afligía Solo pensaba en adorar su nombre Pues estaba Ante su gloria 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 Gracias por ver el video